¡Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Pueblos Curiosos! Hoy conoceremos una localidad de la comarca de El Alto Palancia. Con una población de alrededor de 600 habitantes y una de las tradiciones más peculiares de este país, Geldo es conocido como el Pueblo Sin Cucharas. ¡Conozcámoslo! Estamos en el Ayuntamiento de Geldo y vamos a hablar con David Quiles, el alcalde. ¿Se puede, eh? Hola, buenos días, David. Mira, queríamos ver si tú nos puedes aclarar un poco más la cuestión esta de las cucharas aquí en Geldo. Sí, bueno, vamos a ver. Geldo es un pueblo que es amante de la cultura, de la educación. Una de los cuadernos rubio. Tenemos toda nuestra agenda cultural volcada en la promoción del arte. Y bueno, todo el mundo sabe que las cucharas son enemigas del arte, enemigas de la cultura. Entonces las cucharas aquí están prohibidas. Las cucharas ni las nombráis, vamos, no, no, no. Las cucharas no nos gustan para nada. Aquí la verdad es que no nos hace falta para nada. Cada uno se apaña como puede. Ni cucharas, ni cucharón. Vamos, que pasamos de esos exilios. Aquí, sin cucharas, sin problemas, como se ha hecho toda la vida. Amorro y ya está. La paella con tequedón, ¿vale? Y el cuchero con tequedón. Nosotros somos tenedor friend. Yo café no muevo con el dedo porque no me gustan las cucharas. Como ve a alguien que coge una cuchera y se la mete en la boca, ¡no es frío! En este pueblo ni cuchara ni cucharo, ¿eh? Estas cosas las cabe el diablo. Cucharas las odiamos. Nada, nada. No me gustan para nada. Pero ahora en verano la cervecita, que el café quema mucho, entonces como que no. Como ya habéis visto, en este pueblo no entran las cucharas. Ni grandes ni pequeñas. Pues mira chicos, que queréis una cuchara, pues lo siento, pero cucharas hace años que no tengo ni una. Cuchillos y tenedores, lo que queráis, pero cucharas ni una. Yo con la cuchara no se lo volví a ver. Estamos con Jaume Martínez, vecino de la localidad que cultiva cucharas en la clandestinidad. Bueno, a mí ponme la barrita antes porque esto de las cucharas aquí en el pueblo es muy serio, ¿eh? Vamos a ver qué opina la juventud al respecto. Perdonad, perdonad, perdonad. ¿Tenéis un momento? Queríamos saber qué opináis sobre el tema de las cucharas aquí en Geldo. Pues imagínate navidades con el cuchero. Esto es para la merienda de pelo. No, perdona. A mí me gusta cultivar cucharas. No es fácil porque esto tiene su complicación. Mira, 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 mira qué bonitas. Mira esta. Uy, esta no vale. Esta es borde. Pero mira esta. Mira esta qué cuchara. Mira, mira. Esto está prohibido. Pero una cuchara al año no hace daño. Estamos en la plaza donde tuvo lugar la noche de la fundición de las cucharas. Fue construida con el hierro de las mismas. Y con el que sobró se construyeron muchas de las casas de este pueblo. Cada vez que paso yo por aquí mi abuelo me cuenta la misma historia. Que en esta plaza se quemaron todas las cucharas. Todas. No podemos ver las cucharas dentro del municipio de Geldo. ¿Por qué habéis traído una cuchara? ¿Esto qué es? ¿La habéis traído vosotros? Quitármela. Por favor, quitármela. Podríamos a las cucharas pero no a las personas. Pues ya habéis oído. Sois todas y todos bienvenidos a Geldo. Eso sí, sin cucharas. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene con más y más curioso. Informa Clara para Cullera TV. Mierda.